Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Ilea y Favotara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir con el ciclo que estoy haciendo de los Ordum pocos salidores, de los Ordum menos hablados, de los Ordum menos populares, por llamarlo de alguna manera. Y quiero hacer referencia hoy a los Ordum o Fungandum, o Fungibori, y vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos que es ver todas las cuestiones referentes e inherentes a este Ordum de IFA y llevarlo a la vida de las personas y ver los avatares tanto positivos y negativos que sufrirá una persona en el transcurso de su vida bajo la influencia de este Ordum de IFA en cualquiera de sus consideraciones religiosas. Entonces, entrando en materia, dicen por qué aquí los almacenes lo mismo se llenan que se vacían. Por consiguiente, se le va a recomendar a la persona que es Fungandum o Fungibori que va a tener la necesidad de guardar dinero porque dice que en un momento determinado usted se puede quedar sin trabajo, usted se puede quedar sin economía, porque los almacenes aquí con la misma rapidez que se llenaban, se vaciaban. Entonces, hay que tener cuidado porque dice que esto vino a consecuencia de que era consecuencia de una gran sequía. Entonces, si vamos a llevar esto a la vida de una persona actual, podemos hablar de sequía, de que usted se quede sin trabajo y le cueste trabajo encontrar otro trabajo, valga la redundancia, otro puesto laboral y se vea en una sequía de dinero o de economía constante y que para eso usted tiene que tener algo guardado que le permita sobrevivir cierto tiempo. Porque dice que aquí, con la misma facilidad que los almacenes se llenan, se vuelven a vaciar. Entonces, la persona que es Fungando tiene que ser bastante precavida en este aspecto de la vida y siempre tratar de tener una suma de dinero guardada para cuando lleguen los tiempos de sequía que está vaticinando y fa que pueden llegar. Dicen por qué aquí nace la jerarquía en los puestos de trabajo, en los puestos religiosos, dentro de todas las esferas de la vida, siempre hay una jerarquía. Siempre tendrá que haber una jerarquía, porque siempre tendrá que haber un líder o siempre tendrá que haber un jefe, porque si no, las cosas no van a llegar a buen término. Dicen por qué Fungando está expenso a que le den un cargo, pero que va a tener la necesidad de saber usar la cabeza para llevar este cargo y que este cargo no lo haga usted un arrogante, un prepotente y que a consecuencia de esto, entonces vayan a su subordinado, ponerse de acuerdo para quitarle a usted el cargo. Dicen por qué Fungando tendrá que ser una persona que sepa liderar a las demás personas, porque tendrá la posibilidad en la vida de ostentar algún cargo o tendrá la posibilidad en la vida de ostentar algún negocio propio y usted tiene que ser capaz de dirigir a las otras personas, usted tiene que ser capaz de tener la virtud de ser un líder para las otras personas, porque el cargo o la alta jerarquía a usted le puede llegar, que es lo que está vaticinando y fa. Dicen por qué nace que con dinero se hace todo, dicen por qué hay un refrán aquí que dice que con dinero se hace todo y dicen por qué Orula cuando llegó a un pueblo puso un cartel en la puerta de su casa que con dinero se hacía todo y en los balos puso a prueba y Orula pudo superar la prueba. A consecuencia de que siempre le daba limón a una mujer, dicen por qué aquí hay la necesidad de que Fungando tiene que ser una persona ladigosa o una persona que en un momento determinado le dé a los necesitados. Dicen por qué si usted ve algún vagabundo en la calle, alguna persona que tiene una necesidad imperiosa que está pidiendo limón incluso para vivir, usted tiene la necesidad de darle porque esta persona en un momento determinado puede salvarlo a usted de un gran problema que se le pueda presentar en la vida, que es lo que está diciendo y fa. Dicen por qué aquí nace la deformación de la educación de los menores por culpa de los mayores e incluso a consecuencia de esta deformación en la educación de los menores, los menores pueden perder la vida. Dicen por qué aquí hay que ver en un momento determinado cómo Fungando va a educar a sus hijos de una manera correcta, que sus hijos por muchas posibilidades económicas, por mucha posición que tengan en un momento determinado a sus hijos, no se crean que son mejores que las demás personas, no se crean que se lo merecen todo y no se vuelvan unos malcriados y unos malagradecidos, que es lo que está diciendo y fa. Porque dice que aquí el hijo de Fungando murió a consecuencia de que era un malcriado, pero era un malcriado a consecuencia de que su padre le había dado una mala crianza. Y su padre lo consentía en todo y su padre le permitía todo, porque su padre también era un malcriado, a pesar de ser una persona en avanzada edad, también se comportaba de la misma manera. Entonces hay que tener cuidado con la educación de los hijos, hay que tener cuidado en un momento determinado cómo buscamos a nuestros hijos para que no sean unos arrogantes y unos petulantes por la vida después y esto le traigan consecuencias negativas, que es lo que está diciendo y fa aquí. Dice por qué hay que respetar a los inválidos, yo estaba hablando de por qué hay que darle a las personas que tengan cierta y determinada necesidad, pero a las personas que están inválidas también usted va a tener la necesidad de ayudarlos. Porque dice que estas personas a usted lo pueden salvar de una gran problemática, aunque usted no lo crea, porque dice que Oruna no creía que la mujer que él siempre daba y limona lo podría salvar y sin embargo la mujer lo salvó. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto, dice por qué en un momento determinado aquí nace el papagayo, dice por qué usted no puede andar por la vida hablando en demasía. Dice por qué el papagayo todo lo que había lo empezaba a repetir. El por qué ofugando tendrá que ser una persona reservada, tendrá que ser una persona prudente a la hora de emitir sus criterios, a la hora de emitir sus situaciones personales, con quién lo hace, porque todo el mundo no es de confianza, aunque usted crea que todas las personas que lo rodean a usted, usted puede tener cierta confianza para un ello, estas personas después pueden usar esta información en su propia contra, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces usted no puede ir por la vida repitiendo todo lo que oye o hablando todo lo que usted va a hacer, lo que va a decir, lo que no va a hacer, nada de eso a nadie le interesa, porque después las personas van a usar esta información en contra de usted mismo, que es lo que está diciendo Ifá aquí, dice que aquí hay que tener cuidado con el estómago de la persona que es ofugando, porque dice que aquí hay que tener cuidado donde come y donde toma, porque aquí le pueden echar en alguna bebida o en algún alimento cierta hechicería, y pueden venir los problemas estomacales, porque usted va a empezar incluso a padecer del estómago, donde usted va a tener constantemente flojidad en el estómago, donde incluso usted lo pueda intervenir quirúrgicamente, a consecuencia de esta situación que usted se va a tomar o usted se va a comer, que es lo que dice Ifá. Dice que hay que tener cuidado aquí porque a la persona le quieren montar un hinché o un hinché para hacerle brujería mala, para que pierda la cabeza, para que pierda sus facultades mentales, porque dice que aquí habla el camino del pájaro, donde el pájaro cantaba y bailaba muy bien y querían echarle un poco en la cabeza para que se equivocara y para que se le empezaran a olvidar las cosas y para que perdiera todas sus facultades mentales. Entonces la persona que es ofugando va a tener que tener mucho cuidado con esto, va a tener mucho cuidado con personas que usted se pueda relacionar, que le puedan hacerle algún tipo de hechicería, usted va a tener que tener cuidado a quien le toca la cabeza, usted va a tener que tener cuidado donde usted frecuenta que le puedan echar algún tipo de hechicería, para que usted pierda las facultades mentales y esas personas a ocupar su cargo, a ocupar su posición, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Dicen por qué, aquí habla de cuando se ve este otro Ifá rápidamente lo que hay que hacer es coger un gallo y sacar a Echu para en medio del patio y en medio del patio sacrificarle este gallo a Echu. Dicen por qué aquí Isgando era una tierra que estaba estéril, dicen por qué la reina de Isgando era estéril, le costaba trabajo engendrar. Dicen que o fue un gallo para mujer, está diciendo por qué la mujer puede ser estéril o le cuesta trabajo engendrar o usted pierde con demasiada facilidad los fetos. Dicen que hay la necesidad de hacer esbo y después que se acaba de hacer esbo entonces va a haber la necesidad de darle de comer a Echu para que todo salga bien, porque dice que aquí la mujer queda embarazada después de pasar varios trabajos, muchos trabajos para quedar embarazada y a la hora de parir se puede morir el niño. Dicen que por qué este otro Ifá habla de embarazo de hembra, es por qué si el feto es hembra hay que robarle a Olofim para que se logre, porque en el propio pacto puede dar su caída a ese niño, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dicen por qué en un momento determinado aquí Changó se hizo rey de los cielos y de la tierra y Changó no tiene contrario ni rival. Esto explica por qué Changó en un momento determinado Olofim le concedió la virtud de ser el rey del cielo y la tierra y no tendría contrario. Dicen por qué aquí hay que tener cuidado porque a usted le pueden dar un cargo de importancia, un cargo de relevancia, sin embargo muchas personas van a querer quitarlo de ese cargo, aunque Olofim le va a dar la virtud afundando de que va a prevalecer sobre sus contrarios, que es lo que está vaticinando Ifá. Dicen por qué a Ofungando lo acompañan cuatro espíritus que se llaman Esos son cuatro espiritualidades que van a acompañar a Ofungando, que la persona que va a Ofungando tiene que tenerlo presente, porque estos son cuatro espiritualidades que hay que hacerle sus atenciones y montarle sus cosas. Que es lo que dice Ifá, independientemente de que la persona que va a estar fundando va a tener que hacer diversas misas espirituales para organizar su condón espiritual y saber quién es su guía espiritual y quiénes son los círculos que van representados y los que no van representados dentro de su cuadro espiritual, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dicen por qué en un momento determinado la persona actúa sin ti, no dicen por qué la persona está desatinada, es por qué la persona actúa sin rumbo en la vida y hay que tener cuidado porque esto puede ser producido a consecuencia de las mismas hechicerías, a consecuencia de los mismos popos que le puedan estar echando a la persona, es por qué la persona anda como loco y no termina de hacer nada ni termina de concretar nada. Entonces hay la necesidad de que la persona se ruegue la cabeza, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dicen por qué en un momento determinado Orula se viste de colores irridicentes aquí. Dicen por qué Orula se vestía aquí de muchos colores, pero hay una prohibición para las personas que tienen este orden de Ifá, sobre todo para las mujeres, que es usar cualquier tipo de tela estampada en óvalos. Los óvalos a la persona que es ofundando le van a traer consecuencias nefastas y negativas a la vida, por eso se le prohíbe usar este tipo de ropa. Dicen por qué en un momento determinado la persona que es ofundando va a tener que vestirse de blanco constantemente, porque aquí el pájaro siempre estaba combinado de dos colores con colores llamativos y esto le traía trastornos y Orula lo mandó a vestirse de blanco para que pudiera vencer a sus enemigos. Entonces se le recomienda a la persona que es ofundando, que se vista de blanco lo más posible y que si le es posible se vista de colores enteros, que no busque la forma y la manera de mezclar dos colores ni combinar dos colores en su atuendo. ¿Para qué? Para que esto no le traiga ciertas y determinadas desgracias para con sus enemigos, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dicen por qué en un momento determinado, aquí habla del espíritu del machete que se llama Cañique, que en un momento determinado Orula lo mandó a que hiciera el bot. Porque tenía deudas en la vida y tenía que pagar las deudas, pero no quiso hacer el bot. Y por eso es que el machete se usa para todas las labores del campo y después se desecha o después se pone a un lado. Y por eso es que el fruto del trabajo de la persona que es ofundando lo está viviendo otra. Hay alguna persona o varias personas que pueden estar viviendo a las costillas ofundando o pueden estar viviendo de lo que trabaja usted o pueden estar viviendo del negocio que usted tiene, incluso sin hacer nada, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dicen por qué aquí no se puede comer melón, el melón queda terminantemente prohibido para la persona que es ofundando porque el melón en ofundando se utiliza para hacer distintas obras para con los orichas. Dicen por qué en un momento determinado aquí no se pueden introducir las manos en ningún lugar oscuro que usted no vea. Porque dice que ofundando habla de cuanto desea, de por qué Olofi le da la virtud al dueño de este signo, o al acreedor de este signo de tener grandes poderes en las manos, sobre todo en la yema de los dedos, como la prestidigitación y otra serie de cuestiones. Pero que dice que aquí el hijo del rey fue el que metió la mano en la bolsa donde estaba la serpiente, y la serpiente lo mordió porque él no veía lo que estaba adentro. Dicen por qué Olofi no mete la mano donde él no ve lo que hay del otro lado, ni en lugares oscuros, ni en mucho menos, porque usted puede ser mordido por un animal, porque puede quedarsele trabado el brazo, porque usted puede sufrir de algún tipo de hincada y esta hincada se le puede complicar. Usted puede sufrir de algún tipo de corte en sus manos y estos cortes se le pueden complicar y puedan llevar al traste incluso a que le tengan que estirpar la mano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Incluso aquí habla de por qué hay personas que nacen con 5 o 6, con más de 5 dedos en las manos y que estas personas están irradiadas directamente por los tutuas. Dicen por qué en un momento determinado, aquí habla de que el padre mata al hijo. Dicen que por culpa del padre puede morir el hijo, pero yo estuve explicando anteriormente por qué. Por culpa del padre puede morir el hijo a consecuencia de la mala educación que le va a dar el padre al hijo. Y porque el padre también es un Billy, un canalla. Y cuando esté moviendo los caminos voy a estar explicando por qué estoy diciendo esto ahora. Dicen por qué en un momento determinado, en Ofungando se pasan muchos trabajos y muchas necesidades, pero se recibe la bendición y se hacen famosos y acaudalados. Entonces hay que... hay... La persona que va ofungando tiene que estar consciente de que su vida no va a ser color de rosa de principio a fin, pero que sí en algún momento de la vida usted va a tener cierta solvencia económica, cierta posición social, cierto cargo social, que es lo que está diciendo Orula aquí. Dicen por qué en un momento determinado hay que hacerle alegorías en demasía al esguac. Dicen por qué al esguac cuando sale este hondo ya dije que hay que sacar los papás y darle un gallo blanco automáticamente. Y hay que hacer el bo con el esguac. Dicen por qué en un momento determinado aquí Changó fue el que dejó vacío todos los almacenes de comida. Y por consiguiente cuando se acabaron todas las reservas de comida de ese pueblo, entonces empezaron las necesidades, empezaron las problemáticas, empezaron las guerras, empezó todo. Dicen por qué aquí hay que tener cuidado con los riñones de la persona que va ofungando, porque dice que sus riñones no pueden estar funcionando correctamente o pueden comenzar a deteriorarse con el tiempo y usted se vaya a ver inmerso en cualquier proceso del cálculo de los riñones, de cólico, neufrítico, e incluso en hemodiálisis y otras afecciones de los riñones, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dicen por qué en un momento determinado aquí habla de que la mujer que tiene fungando tiene que cuidarse de habladurías hacia ella, porque dice que a usted la pueden tindar de muchas cosas en la vida incluso sin usted haberlo hecho. Entonces va a tener la necesidad de cuidarse de todas las habladurías que van a ver acerca de su persona, que es lo que está diciendo IFA. Dicen que el primer camino que habla este orden IFA es que el rey mata al hijo a través del mendigo. Dicen por qué en un momento determinado había un rey y su hijo que los dos eran viles, avaros, pícaros y eran personas malas e intencionadas. Y va un mendigo a pedirle algo al rey y el rey le da una bolsa cerrada que es lo que tenía una serpiente venenosa. Y el mendigo lo echa en su apo y sale a caminar. Cuando se interna en el monte venía el hijo del rey con otros amigos. Y el hijo del rey le dice a los amigos para echarle piedra dentro del apo al mendigo. Pero los amigos dicen que no, que ellos no quieren participar de eso. Y el hijo del rey introduce la mano en el apo del mendigo para echar las piedras. Y como estaba la serpiente venenosa lo que hace es picarlo y darle muerte. Cuando el rey se entera cómo había muerto su hijo se da cuenta que él mismo fue quien lo mató. Por tanto no pudo acusar al mendigo de haber matado a su hijo. Entonces dice Ifá aquí es porque las personas que tengan confundando van a tener que buscar la forma y la manera de lo que den darlo de corazón. Y no esperando nada a cambio ni tratando de humillar a la persona que se lo dé. Ni tratando de vejar a la persona que se lo dé. Van a tener que tener el corazón bastante limpio como para dar sin esperar nada a cambio. Que es lo que está diciendo Ifá porque dice que lo que usted dé es lo mismo que va a recibir. Si usted da cosas malas usted va a recibir cosas malas. Él dio una serpiente venenosa y recibió el cadáver de su hijo. Entonces hay que tener cuidado aquí. Hay que tener mucho cuidado. Ya estuve hablando con la educación de los hijos de la persona que lo fungando. Es de vital importancia que se cuide este aspecto en la vida de los hijos de lo fungando. La educación. Hacerlos personas de bien. Que sean personas agradecidas. Que no sean personas que abusen de los más débiles. Que no se vuelvan arrogantes. Que no se vuelvan prepotentes. Porque si no esta arrogancia. Esta prepotencia. Este. Todas estas malas cualidades. Van a conllevar a que lleve una huida. Que incluso pueda dar su caída. A temprana edad. A consecuencia de la huida nefasta que pueda estar llevando en la calle. Que es lo que dice Ifá. Pero para que esto suceda. Que es lo que dice Ifá con este gran camino. Dice el porqué hablar del camino de la islita. Dice el porqué. En un momento determinado Arula se mudó para un pueblo. Y cuando llegó compró una casa. Porque Arula tenía dinero. Y puso un cartel en la puerta de la casa. Que decía que el que tuviera dinero hacía lo que le daba la gana. Cuando el rey se enteró mandó a buscar a Arula. Y. Le dijo que cómo era eso que él había puesto. Y Arula le dijo que sí. Que el que tenía dinero hacía lo que le daba la gana y punto. Y el rey le dijo que. Él le iba a demostrar que no. Y le iba a poner una prueba. Y la prueba por el que le puso fue que el rey tenía una hija de 18 años. Y el rey quería. Que en un término de 10 o 12 meses. Su hija tuviera descendencia. Su hija saliera embarazada. A lo que Arula se fue. Y cuando se fue. Siempre había una mujer en la puerta de su casa. Que él le daba. Dinero cuando ella le pedía. Y cuando llegó. La mujer vino a increparlo. Para pedirle dinero. Para poder comer. Y Arula le dijo que lo dejara tranquilo. Que ese día él no estaba para darle nada a nadie. La mujer que sabía que Arula no era una mala persona. Y que podía haber estado pasando por algún momento. Malo. Le pregunta. ¿Qué te pasa? Que tú no eres así. Y Arula le cuenta. Y la mujer le dice que le dé dinero. Que ella le va a resolver el problema. La mujer lo que hace. Es que va para casa del herrero del pueblo. Y manda hacer la figura. De un águila de hierro. Grande. Donde cabía Arula. Y compra un violín. Y va para donde está Arula. Y le dice que él. Va a ir dentro. Del águila. Y a la señal de ella. Va a empezar a tocar el violín. Y la mujer todos los días pasaba. Por delante del castillo. Del rey. Y a la princesa que vivía en lo alto. Solo oía el violín. Hasta que un día se asomó la ventana. Y vio el águila de hierro construida. Y le dijo. Al padre. Que ella quería. Que le comprara el águila. El padre. Se lo dijo a la mendiga. Y la mendiga le dijo. Que no. Que no se la vendía. Pero que si se la prestaba. Cuando subieron el águila. Por la noche. Cuando la princesa se quedó dormida. Arula salió de dentro del águila. Y empezó. A hablar con la princesa. Y a decirle las cosas. Y empezó a enamorar a la princesa. Y tuvo contacto. Y relación sensual con ella. Donde. Al segundo día. La mendiga vino a buscar su águila. Y la princesa le dijo. Que se la dejara dos o tres días más. Que ella necesitaba. Seguir oyendo esta música. Que era su único entretenimiento. A lo que la mendiga le dio. Cuando. La mendiga regresó. A los dos días. A buscar su águila. Se llevó el águila. Y lo que hicieron fue. Ir para casa de Arula. Y Arula salió. Y. Le dio más dinero a la mendiga. Por su buena acción. Al paso del tiempo. Cuando se le empezó a notar el embarazo. A la hija del rey. Mandaron a buscar a Arula. Arula. El rey mandó a buscar a Arula. Y le dijo. Que como lo había hecho. Y Arula le dijo. Que no se preocupara. Como lo había hecho. Pero que le diera a su hija. El matrimonio. Donde Arula adquirió. La mano de la. De la princesa. Y se casó con ella. Y obtuvo una gran recompensa. Que le dio. El rey. Entonces. Dice Ifá aquí. Porque en un momento determinado. Aquí. O fundando. No puede creerse. Que con dinero. Puede pagarlo todo. Porque hay cosas. Que no se compran con dinero. La salud. No se compra con dinero. El H. No se compra con dinero. La felicidad. No se compra con dinero. Y muchas cosas en la vida. Que no se compran con dinero. Porque no son materiales. Si no son espirituales. Y Arula. Lo único que tenía. En ese momento. Era dinero. Pero. Hasta que la. Mendiga. Le dio una sabia lección. De inteligencia. Y Arula. Pudo empezar a tener familia. Pudo tener. Pudo tener. Pudo tener. Mujer. Y pudo tener. Reinado. Gracias a la mendiga. Que le dio esta lección. Entonces. Dice. Por qué. Usted ni aunque tenga días malos. Le conteste mal a nadie. Dice. Por qué. Nuestra condición social. No nos puede llevar. A creernos. Que somos mejor. O más importante. Que las demás personas. Tengamos dinero. O no tengamos dinero. Que es lo que dice IFA. Dice. Porque aquí se le recomienda. Que la persona. Siempre ayude. A quien pueda ayudar. Porque usted no sabe. Quien lo va a ayudar. A usted. En un momento determinado. Porque Arula. No creía. Que esta mujer. Lo podía ayudar. Pero esta mujer. Era sumamente inteligente. Y pudo ayudar a Arula. A. A que no. A que no perdiera. Y que su palabra. No cayera en el piso. En un momento determinado. Dice. Que aquí habla. De. Igando. La tierra estéril. Dice. Porque en un momento determinado. En la tierra. Igando. Vivían. Dos abuces. Ofun. Y Iwori. Donde. La reina. No podía. Parir. No podía salirle embarazada. Y fue a ver a Ofun. Pero las cosas que hacía con Ofun. No le salían correctamente. Y no podía salirle embarazada. Y le recomendaron que fuera a ver a Iwori. Donde fue a ver a Iwori. Iwori le hizo un esbo. Y la reina salió embarazada. Y cuando la reina salió embarazada. Fue a ver. A Iwori nuevamente. Iwori le dijo. Que en el almacén. Del reino. Había la necesidad de darle una carnera a Ergun. Y que le ofreciera el vestido más bonito que tenía. Y vos vos tenés bien. Mucha comida. A Ergun. Para que su hija naciera. Sin ningún tipo de problema. Porque iba a ser una hembra. Y iba a nacer sin ningún tipo de dificultad. Ella va y le cuenta eso al rey. Pero el rey era hijado de Ofun. Y va y le cuenta. Y Ofun se llena de cólera. Y de envidia. Por Iwori. Y manda. A buscarla. Ofun manda a buscarla. A Echu Buruku. Y Echu Buruku. Lo que le manda son. A sus tres adivantes. Que son Salunga. Araye. Y Fitibó. Y Ofun lo que hace. Es meter. A estos tres personajes. Dentro de una caja. Y se la manda como regalo a Iwori. Donde Iwori. Cuando abre la caja. Que ve todo esto. Lo que hace es morir instantáneamente. Y por consiguiente. La reina se quedó sin darle de comer. En el almacén. Donde se guardaba toda la comida. Del pueblo. A Echu. Y cuando la reina parió. La niña nació muerta. Y Changó Belesto. Lo que hizo fue. Balciar todo el almacén. Porque lo que hizo fue. Mandar una sequía. Extrema. Donde las cosechas no se daban. Y empezaron a coger de la reserva. De la reserva y de la reserva. Hasta que la reserva se acabó. Y esto trajo guerra. Y esto trajo situaciones nefastas. Entonces. Si analizamos un poco. Este gran camino. Dice. Porque. Aquí hay guerra. Entre dos poderosos. Aquí hay guerra. Entre dos personas. Entre dos abuos. Se dice esto. Entre dos abalados. Pero si lo llevamos a la vida. Hay guerra. Entre dos personas. Por la supremacía. Hay guerra. Entre dos personas. Por algún tipo de posición. Que es lo que está diciendo. Y es porque hay una. Que en un momento determinado. Va a hacer trampa. Para quedarse con esa posición. Es lo que está diciendo Lula. Dice. Porque aquí. Anuncia muerte de babalabo. Porque aquí. Dice. Ivory murió. Y era babalabo. Dice. Porque aquí. La mujer puede pasar mucho trabajo. Para engendrar. Y después que engendre. Puede parir. Y cuando para. El niño. Nacer muerto. O morir. Al instante. A consecuencia. De que no se hacen los emboses. Aquí habla. De la escasez. Que puede conllevar. A guerra. A discusiones matrimoniales. A separaciones familiares. A consecuencia. De la escasez. Que puede. Desatar. Todo esto. Dice. Por qué. Hay que inmediatamente. Darle. De comer. Una carnera. Algum. Por este otro. Para evitar. Todo esto. Para evitar. Todos estos. Contratiempos. Y estas. Contratividades. Que se pueden presentar. Bajo la astralidad. O fundando. Que es lo que está diciendo. Y fa. Dice. Que aquí habla. Cañique. Que no era más. Que el espíritu. Del machete. Pero que. Cañique. Tenía. Muchas deudas. Y poco dinero. Y en un momento determinado. Se iba a trabajar. Al monte. Pero Lula. Lo vio. Y entonces. Empezaron a cogerlo. Para destruir el monte. Para chapear. Para hacer labores. Agrícolas. Sin embargo. Cuando terminaba la jornada. Lo tiraban en un rincón. Y él no se beneficiaba. De nada. De su trabajo. Por consiguiente. Dice. Porque a la persona. Que. O fund. Eh. O fundando. Pueden haber personas. Que pueden estar viviendo. De usted. Pueden haber personas. Que se están beneficiando. De lo que usted está haciendo. Sin embargo. No están haciendo nada. Dice. Porque usted se está matando. Trabajando. Para mantener. A un cúmulo grande. De personas. O para usted solo. Y llevar el peso. De su familia encima. Dice. Porque en un momento determinado. Usted tiene. La necesidad. La necesidad. De hacer es vos. Usted tiene. La necesidad. De también. Descansar un poco. Que es lo que está diciendo. Y fa. Dice. Porque. La persona que va fundando. Está preocupada. Porque tiene varias deudas. Tiene varias deudas. Que pagar. Y no haya. Como pagarla. Porque todo lo que hace. Es para mantener. A su familia. O a otras personas. Y él no disfruta. De nada. De lo que gana. Entonces. La persona que va fundando. Tiene que darse a la medida. De que él también. Necesita disfrutar. De que él también. Necesita despejar. Necesita pagar sus deudas. Y darse un lugar. Dentro de su vida económica. Porque usted no puede vivir. Para mantener a los demás. Y usted. Estar. Mal de la cabeza. Pensando. El día entero. Cómo pagar sus deudas. Dice. Porque aquí habla. La jerarquía. Dice. Porque Olofi. Mandó a buscar dos auboses. Olofi mandó a buscar dos auboses. Para hacer los bases. Para hacer los reyes. Y. Todos estos ritos. Duraron. Tres meses. Al cabo de los tres meses. Como lo mandaba la tradición. Esos auboses. Tenían que ir. A donde estaban otros auboses. Que también eran unos bases. Pero para esto. Necesitaban. Ir en un bote. Cuando los dos. Se montaron en el bote. Ninguno los dos quería remar. Porque los dos eran bases. Los dos eran reyes. Los dos eran jefes. Por consiguiente. Empezaron a pelear. Y se pusieron de acuerdo. Y dijeron que iban a remar. Un rato cada uno. Pero empezaron a remar. Un rato cada uno. Pero cuando se cansaron. Nadie más remó. Y después lo que hizo. Fue irse a la herida. Ahí se apique. Y se bajaron los dos. Y entonces Olofi. Dictaminó. El por qué en un momento determinado. No le servían así. Porque ya habían muerto. Y que. La próxima vez. Que él diera jerarquía. O diera cargo. También iba. A ponerle sirviente. Para que naciera la jerarquía. Dentro del proceso religioso. Dentro de la vida social. El por qué. Siempre. Tiene que haber un líder. Líder y jefe. El barco se va a la deriva. Si todos quieren mandar a la vez. Entonces nadie. Se pone de acuerdo. Como mismo. Tiene que pasar. Dentro del proceso familiar. De la persona que va fungando. Todo el mundo. No quiere. No puede querer. Tirar para un lado. Porque cuando esto empiece. Cada cual. A tirar para un lado. Cada cual. A hacer su voluntad. Entonces la familia. Va a deteriorar su relación. Y por consiguiente. Todo el mundo. Se va a separar. Que es lo que está diciendo. Aquí. Con este gran camino. Fungando. Entonces siempre. Tiene que haber un líder. Donde haya más de dos personas. Uno tiene que ser. Que ser el líder. Para que las cosas puedan caminar. Correctamente. Porque si no. Si todo el mundo quiere mandar. Si todo el mundo es jefe. Si todo el mundo hace las cosas. Como le da la gana de hacerlo. Entonces va a llegar el momento. En que. Nadie va a hacer nada. Y todo se va a ir a pique. Que es lo que está diciendo. Y fa aquí. Dice porque aquí habla el pájaro blanco. Dice porque el pájaro. El pájaro. En un momento determinado. Siempre andaba. Muy bien combinado. De dos colores. Siempre se vestía. De dos colores. Pero el pájaro. Cantaba. Y bailaba muy bien. Por eso era la envidia. De los demás pájaros. Porque por supuesto. Las pájaras hembras. Siempre. Él atraía a las pájaras hembras. Porque era el que cantaba. Y bailaba. En las fiestas. Y a consecuencia de esto. Los otros pájaros machos. Le estaban echando. Hechicería. Pero no podían con él. Y se pusieron de acuerdo. Para echarle un poco en la cabeza. Para desvirtuarle. De su. De su. De sus facultades mentales. Y porque. Por consiguiente. Cuando se pusiera a cantar. Y a bailar. No cantara ni bailara. Se le olvidara las letras. Las canciones. Y se le olvidara bailar. Pero el pájaro. Fue donde estaba Orula. Y Orula le dijo. Que le iban a invitar. A una fiesta. Donde había una trampa. Y que no se vistiera. Más de dos colores. Que tenía que vestirse de blanco. Para poder vencer a sus enemigos. Cuando el pájaro. Llegó vestido de blanco. Ellos lo estaban esperando. Vestido de dos colores. Y cuando el pájaro. Entró. Vestido de blanco. Nadie lo reconoció. Por consiguiente. No pudieron echarle. El pájaro. Cantó. Y el pájaro. Bailó. Y el pájaro. Siguió siendo él. Entonces dice aquí. Porque la persona. Que va fungando. No debe combinar dos colores. En su atuendo. No debe combinar dos colores. En su ropa. La persona que va fungando. O se viste de color entero. O lo más recomendable. Es que se vista de blanco. Para evitar a sus enemigos. Dice. Porque en un momento determinado. Usted quiere echarle algo. En la cabeza. O a usted le van a preparar. Algún tipo de hinché. Para desvirtuarlo. De sus capacidades mentales. Y que usted pierda el rumbo. En la vida. Y que a usted. Se le empiecen a olvidar las cosas. Y que a usted. En un momento determinado. Usted pierda la cordura. Para todas las cuestiones de la vida. Que es lo que está diciendo. Y fa. A consecuencia de que le tienen envidia. Por la posición social. A consecuencia de que le tienen envidia. Por su economía. O a consecuencia de que le tienen envidia. Por cualquier cosa. Que usted. Pueda. Ser acreedor. Que es lo que está diciendo. Y fa aquí. Dice. Porque en un momento determinado. Eh. Aquí habla. De porque la persona. Va a tener. La gran necesidad. De. De comportarse correctamente. Ante los sucesos de la vida. Porque como yo estaba diciendo. Si usted se vuelve un ruin. Un avaro. Un pícaro. Entonces. Esas mismas. Negatividades. Son las que le van a volver a la vida. Y estas eran las cosas. Que quería hablarles. En el día de hoy. Acerca de este orden. O fungando. Espero que les haya servido. Para agrandar el conocimiento. Religioso. Que hay. Acerca de este gran orden. De un DFA. Y recuerden. Que no les deseo suerte. Porque los que tenemos. DFA de Grisha. Tenemos. El 75% de la suerte hecha. Y el otro 25%. Lo alcanzamos. A través. En voces. Robaciones. Y siendo oyentes. A nuestros hitasas. Que la bendición. De Lófing. O Lorum. Y sus respectivos ajed. De la guarda. Siempre nos alcance. Recuerden. Que se pueden suscribir. Al canal de YouTube. De manera gratuita. Y nos estamos viendo. Y por y boya. Y por sucio.